Hola, soy Andresia Ramírez, una paralegal con el Centro de Justicia, y estoy muy emocionada de informarles que hemos creado un panfleto que muestra lo importante que es cuidar de nuestra salud. Este panfleto ofrece imágenes y también ofrece detalles de dónde comunicarte si necesitas ayuda con asuntos de salud y asuntos legales. En esta imagen se muestran los criterios para ser elegibles para Medicaid. Recuerda, estos son los requisitos. Vivir en Carolina del Norte, tener entre 19 y 64 años, ser ciudadano. Algunas personas que no son ciudadanos estadounidenses también pueden obtener cobertura médica a través de Medicaid. Y si los ingresos mensuales de tu hogar están dentro del cuadro. De ser elegible para Medicaid, te podrías registrar a través de los navegadores de salud en ncnavigator.org o puedes llamar a NC Salud al 1-844-438-6827. Toda la ayuda es gratis. También puedes acudir a diferentes centros de salud gratuitos en tu condado o clínicas comunitarias, sin importar tu estatus migratorio. Las vacunas nos mantienen fuertes y saludables. No olvides vacunarte en contra del COVID, influenza, RSV y otras enfermedades. Y recuerda que tienes derecho de tener un intérprete durante citas médicas. Muy importante, recuerda que tu salud mental es tan importante como tu salud física. Proveedores de salud mental están a tu disposición. Los puedes conseguir en línea 988.org o puedes llamar o textear la palabra ayuda a 988. Dudas o preguntas, llámanos. Estamos aquí para ayudarte con preguntas de salud o asuntos legales. Centro de Justicia de Carolina del Norte 919-856-2572 Legal 8NC 1-866-219-5262 Servicios Legales Piscot 1-800-489-6144 Centro de Charlotte para la Defensa Legal 800-247-1931. En CISALUD 1-844-438-6827. Espero que disfrutes esta publicación que hemos creado para que compartas con amigos y familiares.